Hola, ¿qué tal, amantes del caos? Bienvenidos a otro episodio de mi casi podcast. El día de hoy exploraremos los secretos de una de las teorías conspirativas más extendidas alrededor del mundo, los Illuminati, una sociedad fascinante envuelta en misterio. Más allá de las teorías convencionales, indagaremos en la realidad detrás de esta enigmática orden que fue realmente fundada en 1776 en Baviera, Alemania. Como sucede muchas veces en estas historias, la verdad se entrelaza con la ficción e incluso con ciertos toques cómicos, revelando conexiones insospechadas y secretos que desafiarán nuestra percepción de este tema. Desde lo más recóndito de la historia, los Illuminati han sido una fuente inagotable de fascinación, ¿Pero qué hay detrás de las sombras de esta enigmática orden? ¿Son los Illuminati solo una fantasía conspiranoica o hay una realidad asombrosa esperando a ser descubierta? Hoy contestaremos precisamente esta pregunta. ¿Quiénes son los Illuminati? Si te gusta mi contenido, recuerda revisar la descripción del video para encontrar varias maneras en las cuales puedes apoyar a este canal. Y si quieres sugerirme algún tema o darme algún comentario, también escribe al mail que aparece en la pantalla. El Casi Podcast llega gracias a la marca amiga Tetric Oven. Ropa y accesorios desde el lado oscuro. Si quieres ver sus productos, sigue el link en la descripción. Como siempre, bienvenidos y disfruten el viaje. Para responder la pregunta ¿Quiénes son los Illuminati? Primero es necesario hacerse otra pregunta. ¿A cuáles Illuminati nos referimos? ¿A cuáles Illuminati nos referimos? Sí, porque a través de la historia, varios grupos han ostentado este nombre. Pero que los amantes de la conspiración y las sociedades secretas no se preocupen, ya que tengo que decirles que a pesar de lo real que tiene este relato, hay también una gran parte de ficción. Pero para entender mejor por qué en la actualidad hay mucha gente convencida de que los Illuminati son un grupo que controla el mundo desde las sombras y realiza rituales macabros y secretos, o incluso están relacionados con extraterrestres reptilianos que son los verdaderos dueños del mundo, es mejor desmenuzar la historia desde el principio. Los Illuminati son reales, amigos. Existieron de verdad, y hay registro de esto. En 1776, en plena Ilustración, cuando el clima intelectual universitario en Alemania, entonces llamada Baviera, se encontraba dominado por los jesuitas, quienes, a la luz del nuevo conocimiento expandido por la sociedad, gracias a la imprenta y la ilustración, eran tildados por algunos estudiosos como supersticiosos, se da el inicio de esta historia. Por supuesto, la política también influyó, ya que muchos berlineses creían que los jesuitas conjuraban para ganarse el favor del futuro regente Federico Guillermo II. Esto hizo que se disuelva la orden jesuita en Baviera, y que un movimiento intelectual que trataba de imponer la razón por sobre el misticismo propio de las órdenes religiosas, haga que el grupo se vuelva real. Los jesuitas habían educado a varias generaciones de estudiantes y sus ideas seguían diseminándose en las universidades, por lo que Adam Weishaupt, un profesor de derecho eclesiástico y filosofía de la universidad en Baviera, fundó en mayo de 1776 junto a dos alumnos la Asociación de los Perfectibilistas, eligiendo como símbolo de ella misma a un animal que es una especie de búho muy pequeño, conocido como el mochuelo de Minerva, diosa griega de la sabiduría. Para ofrecer protección a sus estudiantes de las supuestas intrigas jesuíticas, esta asociación trataba de proporcionarles acceso a la literatura que criticaba a la iglesia contemporánea. Fundó así la Asociación de Sabiduría Secreta, que en sus comienzos no era más que un círculo de lectores de textos anticlericales, y tenía máximo 20 miembros. Weishaupt mencionó como principal razón para crear esta sociedad a la fundación de una logia que se dedicaba a estudiar la alquimia, a la que se habían unido varios de sus mejores estudiantes, lleno de consternación pensando en que las mentes de estos jóvenes se alejarían de lo que él consideraba el verdadero conocimiento racional, decidió fundar este grupo que se oponía a esa clase de estudios místicos o supersticiosos. Es de este periodo de donde data la relación del famoso triángulo con un ojo abierto adentro, ya que algunos lo relacionan con las representaciones que se encontraban del mismo en algunas iglesias que coinciden con la fundación del grupo. Sin embargo, el ojo que todo lo ve, o el ojo de la providencia como se le conoce, es en realidad un símbolo cristiano que data del siglo XVI y representa a la Santísima Trinidad y la omnipresencia divina y la vigilancia constante que Dios tiene sobre su creación. Lo que sí se sabe es que los mazones utilizaron este símbolo, aunque cambiando el triángulo por una pirámide. En 1778, la orden cambió de nombre, cuando un antiguo alumno de Wishop, presidente de un gran territorio de Baviera, la reorganizó, llamándola la Unión de los Iluminados. Y posteriormente, Orden de los Iluminados. Aunque en un principio solo eran un grupo de estudio, poco a poco se fueron transformando en una orden secreta. La siguiente reorganización se dio en 1780, cuando se unió el aristócrata sajón Adolf von Kniege, dándole una estructura de estilo mazónico, lo que les permitió reclutar a varios miembros de la mazonería e infiltrarse en logias enteras mazónicas, ya que la sociedad mazónica en esa época pasaba por un momento de crisis, debido a que uno de sus principales líderes clamaba ser contactado por superiores desconocidos que lo iniciaron. Pero a su muerte, no dejó pistas de cómo podían volver a contactarse a estos supremos superiores, por lo que esto generó gran confusión en todos los miembros de la logia mazónica. Pero el número de miembros de los Iluminados de Baviera mientras tanto aumentaba rápidamente. Y precisamente esto fue lo que causó su declive. Adolf von Kniege amenazaba con revelar los secretos de la orden a los jesuitas y a los miembros de otra sociedad secreta, los Rosacruces. Además, Kniege había incorporado a varios miembros representantes de la autoridad absolutista y a otros miembros como el escritor Goethe, que estaban ahí solamente para investigar a la orden desde adentro, como si fueran espías. Los conflictos internos terminaron con la salida de Kniege de la orden, pero también habían llamado la atención de las autoridades bávaras. Eran el blanco de sospechas de asesinatos afines a la Ilustración, que pretendían alterar el orden tradicional, infiltrándose entre los funcionarios públicos para alcanzar un estado razonable. Se estima que la orden llegó a tener entre seiscientos y dos mil miembros, hasta que en mil setecientos ochenta y cinco, nueve años después de su creación, el duque de Baviera la prohíbe, al considerar un acto de alta traición el hecho de pertenecer a asociaciones secretas. Pese a su disolución, no tardan en brotar los rumores de que algunos de sus integrantes continúan trabajando en la sombra, conspirando en tiempos convulsos. A consecuencia de las prohibiciones, se produjeron persecuciones de varios miembros, se llegó a registros domiciliarios y confiscaciones. Algunos consejeros y oficiales perdieron el puesto, algunos miembros fueron desterrados, pero nadie resultó encarcelado. El mismo Weishaupt, cuyo papel fundador de la orden se desconocía al principio, resultó sospechoso, pero solamente tuvo que huir cuando le quisieron obligar a admitir la fe católica. En abril de 1785, el conde Stolberg Robla suspendió oficialmente la Orden de los Iluminados. Adam Weishaupt intentó mantenerla viva con la ayuda de la Iglesia Minerval de Weimar y la Orden de los Amigos Invisibles. Sin embargo, en 1790 abandonó el proyecto debido al clima anti-iluminista de los años revolucionarios. A pesar de la completa desarticulación de la orden, en agosto de 1787 se emitió un estricto edicto de prohibición del reclutamiento de miembros para masones e iluminados, bajo pena de muerte. Surgió una histeria anti-iluminista exacerbada durante la Revolución Francesa, fusionándose el miedo a los jacobinos con el temor a los iluminados. El ministro de Estado bávaro, Maximilien von Montgelas, prohibió todas las organizaciones secretas en 1799 y nuevamente en 1804. La fascinación pública por las sociedades secretas se reflejó en obras literarias de la época de autores como Goethe. Los investigadores están generalmente de acuerdo en que la desarticulación de la Orden de los Iluminados fue completa. En la actualidad, solamente una placa conmemorativa en Ingolstadt recuerda el edificio que albergó la sala de reuniones de los Illuminati. Los Illuminati de Baviera. Pero entonces, ¿cómo es que aún hoy hay gente temiendo que los Illuminati controlen su vida, el gobierno y el mundo? La siguiente parte de la historia, aunque no está exenta de misterio, tiene realmente tintes cómicos. Puede ser el más claro ejemplo de lo que pasa cuando una broma se sale de control. Verán, todo empezó en 1965, cuando entre amor libre contra cultura y LSD, en el pico del fenómeno hippie, cuando dos jóvenes, llamados Gregory Hill y Kerry Wendell Thornley, bajo los seudónimos Malaclips el Joven y Lord Omar Kayam Ravenhurst, respectivamente, escribieron un texto, conocido como Principia Discordia, texto que se puede encontrar incluso hoy día y descargarse libremente. La primera edición fue impresa en una copiadora y repartida libremente. La segunda edición se imprimió con el título Principia Discordia o Cómo el Oeste se Perdió. El libro sobrevive hasta hoy como una de las curiosidades del llamado Verano del Amor de 1967. Describe los principios del discordianismo, una religión totalmente paradójica, ya que su filosofía caótica y humorística tiene principios un poco contradictorios. El discordianismo abraza el caos y la discordia como elementos fundamentales del universo. Y su divinidad central es Eris, la diosa de la discordia. Esta religión promueve la paradoja, el juego y el absurdo como medios para alcanzar la iluminación espiritual. Sus seguidores, conocidos como discordianos, a menudo adoptan actitudes irreverentes y desafiantes hacia las estructuras tradicionales y las creencias establecidas. La práctica del discordianismo no sigue un conjunto rígido de rituales y la libertad individual y la creatividad son valores fundamentales en esta peculiar tradición religiosa. Es decir, que para el discordianismo ni siquiera es un requisito creer en sus dioses o en sus principios. En el libro se describe, entre otras curiosidades, la capacidad de los discordianos para comunicarse directamente con la diosa Eris a través de la glándula pineal. El hecho de que todo hombre, mujer o infante es un papa es otra de las creencias de la religión. Uno de los símbolos de la religión es la manzana dorada o manzana de la discordia. El hecho es que los autores creían que el mundo se estaba volviendo demasiado autoritario, estrecho y muy controlado, por lo que intentaron a través de la creación de este movimiento sacudir la sociedad a través del caos y la desinformación. Deseaban provocar desobediencia civil, bromas y engaños en el espíritu de la contracultura y rebeldía propia de la época. Para lograrlo empezaron a contar historias sobre un grupo de la élite llamado Illuminatis. Junto con otros amigos empezaron a enviar cartas a varios medios, como la revista Playboy, hablando sobre esta organización, para inmediatamente después enviar otras cartas contradiciendo lo que decían las primeras. Hacían todo esto para que la población empiece a examinar estos temas y a pensar al respecto. Era una manera idealista de despertar a la gente, a través de la broma, pero no ocurrió de la manera que esperaban. El escritor de la revista Playboy, Robert Anton Wilson, amigo de Kerry Wendel, tomó como base el libro Principia Discordia, que había sido creado como una obra de uso libre para junto con otro escritor amigo llamado Robert Shear, crear una trilogía de libros conocidos como la trilogía Illuminatus. Publicada por primera vez en la década de 1970, consta de tres novelas, El ojo de la pirámide, La manzana dorada y Leviatán. La trilogía es una amalgama de géneros que incluyen la sátira, la ciencia ficción, la conspiración y el ocultismo. Explora una trama compleja y caótica, centrada en sociedades secretas, alucinaciones, teorías conspirativas y la lucha entre las fuerzas de la iluminación y las del control. A través de un estilo narrativo experimental, los autores desafían las percepciones convencionales de la realidad y cuestionan las estructuras de poder establecidas. Illuminatus se ha convertido en una obra de culto y es conocida por su enfoque único y provocativo hacia temas filosóficos y esotéricos. Fue incluso adaptada como una obra de teatro, como audiolibro y ha influenciado mucho en la cultura popular. El enigma del número 23, por ejemplo, se origina en estos libros. Otras teorías que surgen de la trilogía de libros son encubrimientos de nuestros tiempos, como quien le disparó a John F. Kennedy, y la idea de los Illuminati como un grupo secreto que domina el mundo, sale de estos libros. Sobre qué tan seria es la obra, solamente puedo decirles que entre sus personajes están una ardilla, un detective y una inteligencia artificial. Y también aparece como un personaje el autor del principio a discordia. Tan visionaria, creativa y revolucionaria como pueda haber sido la trilogía en su momento, no se puede decir que tenga mucha realidad o deba ser tomada como algo más que un inventivo libro de ficción. Pero por supuesto, ha sido tomado como mucho más que eso. Hoy, la teoría de conspiración Illuminati es una de las más citadas en el mundo, incluso llegando a celebridades como Jay-Z, Beyoncé o Jim Carrey, que han usado sus manos haciendo un triángulo, supuestamente símbolo de la organización. La obra de algunos autores, que más que la verdad parecería buscar generar ganancias, vendiendo libros que supuestamente contienen la verdad sobre quienes dominan el mundo, han ayudado a despertar el sentimiento paranoide en el público. Es central la figura de la autora Kathy O'Brien, quien a través de su libro, Trance, Formación de América, revela haber sido vendida por su propio padre a una poderosa mafia. En este relato surrealista, la autora O'Brien, expone los abusos, rituales satánicos y su participación en el supuesto proyecto Monarch, vinculado al MK Ultra, y que tendría origen en el Tercer Reich. Según ella, la dominación global se lleva a cabo, no mediante la violencia, sino a través de una hipnosis simbólica. Este concepto, respaldado por el lema Los símbolos dominan el mundo, fusiona el ocultismo del siglo XVIII con la nueva era, adaptándola para la cultura de masas actual, ávidas de explicaciones fáciles y de tener un enemigo común, culpable de todo. Estrategias, que hay que decirlo, son utilizadas en la realidad por algunos gobernantes para controlar la población. En esta trama de conspiraciones, el británico David Icke se convierte en un ferviente divulgador al proclamar que el mundo está gobernado por reptilianos, seres de otro planeta que adoptan forma humana. La reina de Inglaterra supuestamente lideraba este grupo, con miembros notables como Kissinger, Gorbachev y figuras de renombre. Icke vincula estas ideas con el proyecto Monarch, sugiriendo que los astros del pop y otros ídolos de la juventud están sometidos a este control mental, incluyendo mensajes en sus propias obras y videos para manipular la mente colectiva y convertir a la sociedad en esclavos. No podía faltar quien vio en los reptilianos, siendo un grupo secreto que controla el mundo, la verdadera identidad de los Illuminati. Y ahí es donde se conectan las dos conspiraciones. Entre los hechos interesantes de toda la falsa conspiración Illuminati resalta algo que parecería salir de la ficción. En el año 1982 apareció un juego que se inspiraba en la trilogía Illuminatus. Se trataba de un juego de cartas sobre la dominación global. En este hay algunos grupos que compiten por la misma, entre ellos los Illuminados de Baviera, la Sociedad Discordiana, los OVNIs, los Sirvientes de Tulu, el Triángulo de las Bermudas y los Gnomos de Zurich. El juego ha tenido varias expansiones y aunque ha sido discontinuado, algunas versiones se pueden encontrar aún hoy en día en internet. Son artículos de recolección. Pero lo que llamó la atención de los conspiranoicos más conspicuos fue que algunas cartas, que datan de los años 90, parecían describir, según ellos, hechos que sucedieron en realidad en el futuro, como si fueran imágenes proféticas. La verdad es que resulta fascinante que las ilustraciones y los textos coincidan de tal manera. Por ejemplo, la carta Arma Nuclear tiene como ilustración dos edificios parecidos a las Torres Gemelas siendo atacados. Hay otras tarjetas que representan escenas impactantes, como una explosión en el Pentágono, cercas de alambre de púas alrededor de la Casa Blanca, lo cual se replicó durante las protestas del Black Lives Matter en 2020. Además menciona una tarjeta de líder carismático, que muestra a un demagogo de cabello rubio, apuntando, según los creyentes, al ascenso de Donald Trump al poder. Un empresario de reality shows en bancarrota en el momento del lanzamiento del juego y con pocas perspectivas de volverse presidente. Otras cartas notables son la de Hillary Clinton y una que dice Enya. En las oficinas de Steve Jackson Games en Austin, Texas, se desata un misterio cuando el servicio secreto irrumpe el 1 de marzo de 1990, confiscando discos duros y documentos, incluyendo elementos relacionados con el juego de mesa Illuminati. Y aunque los conspiradores sugirieron que el gobierno actuó para silenciar al señor que creó las cartas, la verdad detrás de esta incursión revela conexiones con Lloyd Blankenship, un empleado de la empresa que era hacker. Blankenship, quien había publicado archivos robados sobre los sistemas de respuesta de emergencia del 911, niega cualquier conspiración y describe a Steve Jackson como un aficionado a las teorías conspirativas, que disfruta de ellas más como entretenimiento que como creencias genuinas. La narrativa se amplía al hablar con el ilustrador John Grigny, quien admite coincidencias de las imágenes, que parecerían proféticas. Sin embargo, Grigny explica que elementos como la tarjeta de terrorista nuclear se inspiraron en la ansiedad respecto a la amenaza post-soviética, y no en eventos específicos como los ataques del 11 de septiembre. La dirección artística, según Grigny, se centró en provocar titulares más que en prever el futuro. Por último, el propio Steve Jackson contextualiza el juego Illuminati como una obra principalmente satírica y espera mantener un tono irónico en lugar de serio, arrojando luz sobre las intenciones detrás de la creación del intrigante juego de mesa. En el entramado de creencias en teorías conspirativas, los investigadores sugieren que varias perspectivas pueden explicar la atracción que sentimos hacia estas ideas, siendo una de ellas la posibilidad de que quienes las adoptan padezcan de alguna clase de psicopatología. Se plantea que las teorías conspirativas ofrecen explicaciones simples y racionales para eventos desconcertantes, actuando como mecanismos para entender situaciones que amenazan la autoestima o la seguridad, generando confusión. Además, investigaciones indican que los que creen en estas teorías tienden a experimentar más estrés que aquellos que no las aceptan. Y se observa que hay una relación inversa entre los niveles de educación y la creencia en conspiraciones. Viren Swami, profesor de psicología social, destaca que históricamente las teorías conspirativas han servido como herramientas de control gubernamental en el sur de Asia, mientras que en Occidente han surgido como expresiones de desafío por parte de aquellos que carecen de poder. No obstante, la dinámica cambia, ya que ahora los políticos, como el propio Donald Trump, emplean activamente teorías conspirativas para ganar apoyo, influenciando la opinión pública. Se destaca que la creencia en conspiraciones puede alimentar la desconfianza en la política convencional y propiciar la adhesión a perspectivas extremistas. La reflexión se cierra con la noción de que la proliferación de teorías conspirativas se ve exacerbada por las redes sociales, creando cámaras de eco que refuerzan las creencias de las personas, haciéndoles pensar que estas son más reales. Vivimos en un mundo donde prima el caos, donde el control de todo lo que pasa escapa de nuestras manos. Y aunque puede ser más cómodo pensar que este es un juego de buenos y malos, y que el poder yace en manos de un solo grupo, la verdad es mucho más compleja que eso. Y todos estos miedos y desconfianza solo salen de nuestra necesidad egocéntrica de validarnos como seres especiales protagonistas de la historia, cuando en realidad solo somos partículas nadando en un vasto universo lleno de caos. Quizás en vez de pensar en controlar situaciones que no nos competen o salen de nuestro control, sería más fácil librarse de estas responsabilidades y dejarse llevar por el hermoso caos que de todas formas solo es una forma de orden que no comprendemos. Como siempre les digo, recuerden que uno aprende más hurgando en lo desconocido que en lo que cree, conocer. Muchísimas gracias a todos estos miembros del caos, patreons y donadores. Si te gustó, no olvides compartir, dejar tu like y comentario. Además, en la descripción podrás encontrar varias formas para ayudarme a hacer más episodios del Casi Podcast y otros videos. Hasta la próxima, amantes del caos. ¡Gracias!